Hoy en día la economía de Argentina no está bien. Hay poca gente con mucho dinero y mucha gente con poco dinero. Hay una gran inflación, los precios suben, especialmente con la comida. Entonces, actualmente es un lujo poder comer asado en Argentina cuando hace 30 años era más normal o más accesible para todas las personas.